¡Ah! ¡Confetti! ¡Pues claro! ¿El confetti? Adoro el confetti, las fiestas, cupcakes, sorpresas, pero sobre todo... ¡El confetti! La próxima tendencia podría ser... más ordenada, Ravity. Al final creo que hay un gran respeto entre los tres. Ellos son autos con clase. ¡Achú! Este lugar necesitaba algo de color. ¿No lo creen? ¡Achú! Si la directora Celestia ve esto, habrá problemas. ¡Es hora de limpiar! Así que eres juez, doctor y corredor experto. ¡Se acabó la fiesta, Pinkie Pie! ¿Una fiesta? ¿Y me la perdí? ¡Ay, no! ¡Estaba ocupada esparciendo la dicha del confetti para toda la escuela! ¡Lo sabemos! Ah, gracias. ¿Qué quieres? ¿Reírte un rato? Buen trabajo de limpieza, chicas. ¡Oh, claro! Tiene muchísima lógica. Gira a la derecha e irá hasta la izquierda. ¡Sí! ¡Gracias! O debo decir, no, gracias. Porque en el mundo al revés, tal vez signifique gracias. Pinkie Pie, aléjate del confetti, ¿ok? Ok. ¡Aaah! ¡Ay, el pronóstico de tendencia para hoy es castigo! ¡Ay! ¡Estoy en problemas! Sí, ya se esperaban que iba a acabar así. Por cierto, si hubiera usado mi poder de parar el tiempo, este cómic no hubiera sido tan gracioso. Por lo menos aún no se han enterado de que me acabé todos los shampoos. ¡Sonic! ¿Te acabaste todos los shampoos? ¡Oh, oh! Ok, se acabó el cómic. ¡Muang! ¡Muang!